¿Qué es la fertilización en vitro? Duró tanto el proceso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que realmente nosotros no teníamos ninguna opción de hacernos una fertilización in vitro desde hace más o menos unos ocho años. Miguel Yamuni habla por él y su esposa, quienes por problemas de fertilización no pueden tener sus propios hijos en el país. Y es que en Costa Rica la fertilización in vitro, única opción viable para la pareja, fue prohibida por la Sala Constitucional en el año 2000. Un año después, el país estaba siendo demandado por la pareja Yamuni y otras nueve en la misma situación. En ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le aconsejó al gobierno aprobar una ley que permitiera y regular la fertilización in vitro. Esta orden se atacó, por lo que el caso se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el 2012 se sentenció al Estado a indemnizar a las parejas afectadas y aprobar una ley. A días que la actual Asamblea termine la participación, el proyecto no avanza. No, yo lo veo muy difícil porque generalmente todos estos proyectos que son polémicos, los van arrastrando y los van dejando hacia periodos finales, ¿verdad? Me parece que no es prioridad de ninguna fracción. Aunque los diputados coinciden en que el proyecto no se va a discutir, las razones por las cuales el proyecto no se aprobó son variadas. Bueno, realmente esta es una discusión muy profunda que nos ha llevado años acá en la Asamblea Legislativa, falta de construir consensos equilibrados. Bueno, porque hay muchos intereses particulares que están muy interesados en que este proyecto no avance. Me refiero a organismos que tienen que ver con la industria farmacéutica, que tienen que ver con el negocio en general de la salud, ¿verdad? Otras posiciones se justifican por la naturaleza del fallo. Precisamente eso, de que hay un organismo internacional que quiere violar la soberanía del país tratando de imponerle, que elegirle de esta o cual forma. Sin embargo, desde el punto de vista legal, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio e inapelable. La Corte Interamericana está por encima, no solo de la Sala Constitucional, sino por encima del Estado de Costa Rica. Cuando se firma un tratado internacional como el que le da lugar al nacimiento de la Corte Interamericana, los países dicen que se someten a la justicia internacional por encima de su propia justicia. Porque primero que nada, el tema está donde debe estar, en la Asamblea Legislativa. El tema se le debe dar el trámite a los proyectos y al final se tiene que ver qué aprobó o qué no aprobó la Asamblea Legislativa. No estar presionando por las siete plagas de Egipto que va a mandar la Corte para Costa Rica y que tenemos que aprobarlo a la carrera, no importa cómo, porque ellos lo dicen nada más. Por su parte, la Defensoría de los Habitantes ha intentado influir en una rápida aprobación del proyecto por parte de los diputados. Sí, claro, porque la fertilización in vitro es una técnica de reproducción asistida que lo que posibilita es que las mujeres puedan decidir cuántos hijos quieren tener, lo que es un derecho humano, el derecho a vivir en familia y el derecho a decidir un proyecto de vida que contemple hijos. Es precisamente en el tema de los derechos de la mujer donde radica lo polémico del proyecto. Viendo el derecho a la vida solamente como un derecho a la mujer a tener hijos como si fuese un objeto, esa discusión es la que realmente ha entrabado la realidad en torno a la aprobación del proyecto. Los tembliones fecundados que no se utilizan son un gran tema de discusión. Nosotros hemos reiteradamente señalado que es un proyecto altamente abortivo. Porque no regula el número de embriones a participar en el proceso de la fertilización, porque deja abierta la posibilidad que se dé en Costa Rica el vientre de alquiler y eso es una realidad nefasta que no queremos abrir esa ventana para exponer a las mujeres costarricenses. La Defensoría de los Habitantes cree que lo que existe es una falta de información. Los embriones no se están destruyendo, los embriones se pueden perfectamente conservar en altas temperaturas que hacen que permita una conservación perfecta. Los fallos de la Sala Constitucional son claves para determinar el estado de la fertilización in vitro en nuestro país. Recientemente, la Sala rechazó un recurso de amparo final por la no aprobación de esta ley. Se intentó conocer la posición de la entidad con respecto al tema, sin embargo, se nos informó que debido a que hay todavía discusiones con otros recursos, no es posible dar declaraciones. Con esta última resolución de la Sala Constitucional, la lucha continúa. Mire, es que aquí lamentablemente estamos hablando de consecuencias de tipo político, de tipo económico y de tipo moral también, digamos. Las más importantes, diría yo, para el país como tal son las políticas. O sea, Costa Rica ya automáticamente, por no haber cumplido con esta legislación, entra a una lista alegra de países que incumplen con los derechos humanos. Aunque don Miguel y su esposa decidieron ya no intentarlo más, les interesa la aprobación del proyecto por las otras parejas afectadas. Nosotros decidimos, a pesar de que el Estado costarricense ya cumplió todos los pasos, excepto el más importante, que era la ley para permitir la fertilización in vitro, decidimos no abandonar la lucha hasta que haya una ley. Entre 1995 y el año 2000, en el país nacieron 15 niños por medio de la fertilización in vitro. Esta situación está lejos de repetirse sin la Asamblea no se aprueba el proyecto, una tarea que le corresponderá resolver al próximo gobierno. La Asamblea no se aprueba el proyecto,